Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Yo muy bien aquí descansando, domingo tranquilo en casa, ya terminamos de comer, comimos pizza, ya saben la dieta, y pues les voy a mostrar mi despensa porque ya hace mucho que no les comparto porque luego me da huevo nada grabar las chicas, perdonen, perdonen, pero pues esta, mi amiga Veda me pidió que les compartiera lo de la despensa para que vean que tan caro sigue todo aquí en México, cuánto subió todo más bien, y pues bueno, vamos a comenzar con este video. Y pues vamos a empezar, tenemos aquí esta harina de hot cakes, de 800 gramos, que tuvo un costo de, oh cielos, ando buscando, hot cakes, 36 pesos. Luego, bueno, seguimos, dice patitos, es cloro, las voy a traer de aquí para allá, pero bueno, es este blanqueador de los patitos, es de dos litros, tuvo un costo de 22 pesos. Sarsamora Clemente Mermelada, esa la dejé por aquí, aquí está, es esa sarsamora de, esa cle, sarsamora de mermelada, así, 470 gramos, y tuvo un costo de 39 pesos. Dice Great Ballou Summer, qué es eso de Summer. Bueno, mientras lo descubro, vamos a Leche Eva, o sea, de cuál, espérenme tantito. Leche Eva, es esta, lechuga Eva, perdonen. Esta tuvo un costo de 39.90. Luego, Great Ballou de queso, jalapeño, es, son estas, a 10 pesos, a 10 pesos, a 10 pesos, toda esa chuchería de 10 pesos. Este tuvo un costo de 27 pesos, es el detergente para la ropa. Estas tuvieron un costo de 20 pesos. Estos Yakult tuvieron un costo de 35 pesos. Esta cremal pura, estaba de oferta, estaba en 39 pesos, qué barata, yo sabía. Hombre, esta de codo de la hurrera, estaba en 5.50. Este espagueti también estaba en 5.50. Esta red de papas, estaba en 35 pesos. Este paquete de nupales, fíjense, aquí afuera, en las verdulerías, están a 4 pesos cada uno, y aquí son 5 de buen tamaño, por 17.90. Este limpiador de ahorrera, es de 2 litros, y tuvo un costo de 30 pesos. Estaban de oferta 4 sopas dietéticas, ya saben, ramen, de estas de las noodles, que son de las que nos gustan de Nisi, en 4 por 44 pesos, me parece. El paquete de frijoles y sadora, eran 2 por 30 pesos. Eh, qué más, espérenme. Este paquete de servilletas pétalo estaba en 25 pesos. Espérenme. El apio tuvo un costo de 42.90, es apio orgánico. El azúcar tuvo un costo de azúcar estándar, tuvo un costo de 37.50, no, estaba de oferta en 28.50. El cuate acetona, tuvo un costo de 24 pesos, porque la de 100 mililitros estaba en 12. ¿Qué más? Un refresco Mundet de 2 litros. De manzana. Ese estaba en 25 pesos. ¿Qué más? Ah, el de para trapear, 130 pesos. El azúcar. Al pura deslactosada, una caja. Aquí está, son 6 litros de leche, tuvo un costo de 146 pesos. Ahí está, 146. Este paquetito de fresas, tuvo un costo de 69 pesos. ¿Qué más? La toalla de pétalo, 29 pesos. Ah, uvas. Estaban en este paquete de uvas pasas, de 150 gramos. Tuvo un costo de 25, 22 pesos. Y este paquetito de coco rallado, lo ocupamos para las pasas y el coco, para el yogurt, chicas. 25 pesos. Luego, el paquete de arroz SOS. Ese es un kilo. Tuvo un costo de 33 pesos. Este paquete de almohadillas en 28 pesos. Ajá, con 100 piezas. Jabón lirio para el cuerpo. Ay, ¿qué creen que este? Recuerdo que lo comprábamos más económico en 50 pesos. Son 600 gramos, 5 barras. Tiene un costo de 66 pesos, chicas. Plátano, chía, son .695 gramos. Está en 18.70. Ahora sí que toma chango tu banana. Hay que comer mucho plátano, mucho potasio. Te ayuda a dormir. Y está muy económico. Entonces yo creo que ese va a estar últimamente en nuestra dieta, en lo que baja de precio las verduras, porque está bien caro, chicas. Luego de ahí, una harina para hot cakes. Ya saben, la dieta es que sale más caro el pan, chicas. Este es de 800 gramos. Cada pan sale ya de 8 a el más X. Es sencillo. Y por lo general están de 10 a 12 pesos. Entonces, por una tanda que haces de hot cakes, te salen 6. Entonces, imagínense, conviene más. Y la harina, ¿en cuánto sale? Sale en 36 pesos. Y creo que me salen como 24 hot cakes. Entonces, pues sí. Luego de ahí, ya cool. 37 pesos el paquete. Sí, 35. Yo pensé que eran 35. Yo pensé que eran 35. 37. Ese es el paquete de ya cool. Les estoy grabando rápido para que no se haga tan largo este video y no se aburran. De las aceitonas sin hueso. Acá están. De las de Great Galoo. Tanto le gustan a mi hija y a mí. Son estas. Y esas tienen un costo de 14 pesos. Luego, la jícama. Es esta bolsita en 24.90. Ya viene lavada. Ya nada más lista para comer. En 24.90. Y la zanahoria rallada, que es esta bolsota, es la que ocupamos para nuestra ensalada. Sale en 32.90. El pepino. Fueron .540. Estos dos pepinos. Estos dos. Y fueron 23.17. Y pues nada más de estas poquitas cosas que ven, chicas. Fue la fabulosa cantidad de... 1.167 pesos. Todo bien caro. Y hoy estamos a domingo 18 de febrero. Y pues bueno, estos videos no se hacen con afán de presumir ni nada. Sino que más o menos se den una idea de los costos que maneja Walmart. También, ya no vamos a Bodega Horrera porque pues ya no tenemos el carro. Nos sale muy lejos. Nos sale más caro ir a la bodega que ir al Walmart. Entonces pues bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, déjenme su like, suscríbanse, comenten y compartan. Y pues nos vemos hasta el próximo video, chicas. Que sigan disfrutando de su fin de semana. Adiós.